El tercer lugar es para... ¡Rica Chacón! ¡Fuerte los abrazos para Ricardo Chacón! ¡El tercer lugar! ¡Fuerte los abrazos! ¡Lo llevamos bien! ¡Fuerte los abrazos! ¡Un momento, un momento! ¿Cuál es el premio para el segundo lugar? ¡Doscientos cincuenta dólares! ¡Vaya, vay! ¡Los niños! Tremendo premios! los 250 dólares por dos canciones muy bien entonces ahora sí el segundo lugar es para los aplausos para el segundo lugar se viene entonces presenten el escenario para recibir su premio y los aplausos de toda la gente que nos estuvo apoyando en el escenario para Bueno, señores y señores Una vez más gracias Al Gato Municipal de la Realmal Para vernos que viene a estar también En este octavo festival del karaoke Gracias a Don Antonio de la Cruz Gracias a Marisa también que lo hayan compartido Con nosotros esta noche Me compraso De presentar Al primer lugar Lo decimos a vos ¿Qué parece? ¿Listo? El primer lugar es para Luis Carvajal Luis Carvajal Cuenten los aplausos El hombre de las rancheras El primer lugar En el momento hace la premiación También por acá La aventura de la Cruz Hace la premiación ¿El premio es de? 500 dólares Ahí hay Vea usted 500 dólares Al primer lugar Muy bien Muy bien Muy bien Felicidades Cabe recargar queridos amigos Que estos 13 ganadores Estarán cantando El día de la misión del reino El próximo año En los que han recibido hoy Ellos estarán en la gana de la ciencia reina 2018 Así que ya saben ustedes, nos verán del nuevo escenario, pero esta vez ya como talento, se la hará de los músicos. Marisa, muchísimas gracias, nos despedimos. ¡Chao, chao!